La reunión que hemos mantenido hoy con el gobernador Maximiliano Cullaro para monitorear el avance de la economía provincial, pero al mismo tiempo de las incidencias que tienen desde distintos flancos los anuncios realizados en trazos gruesos por el ministro de Economía de la Nación, que me ha instruido para maximizar todos los dispositivos financieros que estén al alcance del gobierno provincial para abonar los aguinaldos que corresponden al segundo semestre de este año y que los trabajadores públicos y los pasivos de la caja de jubilaciones de la provincia puedan contar con el mismo antes de las fiestas. En el día de mañana vamos a dar a conocer el cronograma de los días que se abonen, pero principalmente anticipar que se van a hacer efectivos antes de las fiestas de este año. ¿Qué va a pasar con Billetera Santa Fe? El compromiso de la provincia es que los beneficios de Billetera Santa Fe continúen, que los beneficios de Billetera Santa Fe puedan expandirse y por eso hemos solicitado al agente financiero de la provincia que sea, digamos, entre el agente financiero y el sector privado que han conformado ya un ecosistema de 1.747.000 usuarios, 38.000 comercios, 7 millones de transacciones por mes y casi 40.000 millones de volúmenes de ventas por mes, que con ese ecosistema puedan ampliar los beneficios que tienen los usuarios con financiamiento acordado entre el agente financiero y el sector privado, porque estamos hablando que el subsidio de Billetera Santa Fe representa hoy, para tener una idea en el contexto que hoy estamos discutiendo a nivel nacional, una escuela por mes o una ruta por año. El boleto educativo gratuito es un derecho que se ha garantizado y que la provincia de Santa Fe, digo buena pregunta, porque es un tema que le hemos planteado con el gobernador, es un derecho que aquí tiene que ver con la asistencia y la provisión de un servicio esencial como es la educación y que por lo tanto la provincia de Santa Fe va a hacer todo el esfuerzo posible para garantizar el mantenimiento de ese beneficio. La ley tributaria, a la luz de estas cuestiones, en realidad lo que tenemos para plantear y para anticipar es que en las próximas semanas estaremos enviando la legislatura al proyecto de ley tributaria, que también ahí la provincia va a hacer un esfuerzo de tratar de que los mayores recursos que obtengan no tengan que caer sobre los sectores que producen y que al mismo tiempo los contribuyentes cumplidores no tengan incrementos que sean superior a la inflación, sino que estén por debajo de la inflación. En ese sentido, así como el gobernador anticipó el compromiso de mantener la estabilidad tributaria PYME, se va a mantener, se va a prorrogar ese beneficio. Lo igual con la reducción de alícuotas para las que no son PYME, las empresas que no son PYME, pero son de la provincia de Santa Fe, para que no les incremente la carga tributaria a nivel total del país. Al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con las alícuotas de ingresos brutos, no va a haber incrementos de alícuotas ni al sector agropecuario, ni a la industria, ni al comercio, ni al transporte, ni a la construcción, sino que la priorización va a estar en las actividades vinculadas a los servicios financieros. Está agravada, pero se va a aumentar la carga tributaria sobre las distintas actividades financieras y también sobre la actividad de juego. Y al mismo tiempo, en impuesto inmobiliario, para los contribuyentes cumplidores, se está previendo que en la combinación del incremento general y los descuentos que se están previendo, los contribuyentes cumplidores tengan un incremento por debajo de la inflación y en línea a lo que han crecido los sueldos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!